Hola a todos, hoy estoy digamos que un poco lejos de casa, como veis, y quiero enseñaros una cosita que yo conozco de hace un tiempo, pero es algo que como no salió aquí, y realmente solo salió cerca, digamos que en Inglaterra, y tampoco llegó a salir bien bien, salió pero de aquella manera de formatos digamos que salen pero que no son muy viables y acaban desapareciendo, pero es un formato muy curioso y me parece que no hay vídeos en castellano donde lo enseñen un poquito, no lo voy a enseñar, solo voy a enseñar el disco, pero aquí tenéis esto, esto que es, esto es un VHD, esto es la evolución del disco de vinilo que estuvieron investigando un montón de años para intentar usar el vinilo como la parte de audio y para video. Y bueno, se gastan un montón de pasta, pero es un formato que no fue viable, o sea, murió rápidamente, nació un poco después del LaserDisc, pero el problema, los problemas básicos es que sigue teniendo rozamiento, siguen teniendo descaste los discos, son súper delicados, pero es un formato extremadamente curioso, las fundas no me gustan nada, o sea, aquí dentro viene lo que es el disco, que ahora os lo enseñaré. Y digamos que esto es un reproductor de un tamaño, casi de un LaserDisc, por así decirlo, pero tiene un montón de inconvenientes bastante grandes, que eso fue lo que hizo que se muriera. Entonces, en Japón salieron bastantes títulos, incluso hay algunos juegos como TimeGall o así que conectadas a ordenadores se podían jugar, y la calidad de imagen no era nada mala, o sea, podía coger hasta 60 minutos por lado, pero bueno, esto quería enseñar cómo era uno, aquí tenemos papelito, y aquí tenemos lo que sería la carcasa, porque esto es la carcasa. ¿Esto cómo funciona? Esto básicamente tenemos un reproductor del tamaño del LaserDisc, lo metemos dentro, y lo que hace es, el aparato es pinchar aquí y aquí, y con esto, el aparato hace una pinza, pof, y coge el disco, y lo saca fuera y lo lee. Entonces tú puedes coger la carcasa, y sacarla del reproductor. La carcasa solo la metes un trocito, este trocito de aquí se mete en el reproductor. Entonces lo que hace el reproductor, para abrirlo, aquí ves que tiene estas pestañitas, pues lo abre así, y entonces, el reproductor mete una pinza aquí, y hace clac, y lo saca para adentro. Como veis, lo pincha aquí y aquí, y esto se mete para adentro. Entonces, ¿qué es lo que saca? Pues básicamente saca esto, que básicamente parece vinilo, pero no lo sé, y se ve que no es exactamente el mismo vinilo que los discos de sonido, porque es bastante más rígido. ¿Qué problema tenía esto? Pues tenía el mismo problema que tiene el vinilo de por sí, que es muy delicado, aunque no usa aguja, pero usa un tipo de rozamiento, de cabezal de rozamiento, aunque no es tan agresivo como la aguja, por así decirlo. Pero es un formato que da una cara de imagen bastante buena, bastante buena. El problema que tiene esto es que nada más que pille un poco de polvo, no funciona. O sea, él solo necesita una mota de polvo mal puesta, y esto es... Y aparte que se ha gastado el disco. Entonces, se intentó por todos los medios hacer que esto fuera viable, pero nunca lo fue. Además que era bastante, bastante caro. También hay de varios tamaños, pero es un formato muy curioso de ver, porque nunca llegó por aquí. Y realmente el problema de todo esto es que ahora mismo, si quieres un reproductor de VHD, es que están todos rotos. O sea, son... Esto fabricaron discos hasta 1990. Y realmente los reproductores llegaron, tal vez, hasta el 87, ni eso, 85, por ahí, por ahí. Entonces, tiene un mecanismo muy complicado, el mecanismo de extracción del disco. O sea, básicamente, como he dicho, lo engancha con la parte de arriba y lo tira para atrás. Y entonces, todo lo que es el mecanismo encabezal, que está en un lado, se tira hacia la parte externa y empieza a leer. Entonces, como digo, mecánicamente, es lo que digo de los formatos de la idea básica. Un formato muere cuando sale el siguiente formato, que la idea básica arregla problemas que tú no puedes arreglar en el formato anterior. Como, por ejemplo, cuando sale el DVD teniendo el LaserDisc. El LaserDisc queda obsoleto sencillamente por tamaño, manipulación y comodidad. Porque al final, un formato masivo, lo que vende, es que sea cómodo. Una de las cosas más importantes, más que la calidad de imagen, más que la calidad de todo, es que sea cómodo. O que tenga como mínimo, o implique un mínimo de comodidad. Entonces, bueno, esto es... Sencillamente fue un fracaso inmenso, un montón de pasta, y aún así, siguieron estudiando bastantes años después de la salida, cómo coño hacer mejor el formato, cómo coño evolucionarlo. Pero sencillamente se topan con el material, el rozamiento, tamaño, y eso, el mecanismo complicado, incómodo, y eso no se soluciona. Eso no se puede solucionar porque es un defecto estructural de base. Entonces, los defectos estructurales de base, sencillamente, se cargan formatos. Se cargan formatos porque eso lo ve algún diseñador, ingeniero, y lo primero que tenemos que hacer para diseñar el siguiente formato, es eliminar esos fallos estructurales que hacen que este formato sea incómodo. Y eso es lo que hizo, por ejemplo, el DVD, que se intentó con el video CD. Pero el video CD no cuajó lo más mínimo porque la calidad de imagen era muy mala. Y los aparatos eran muy caros. Entonces, si aúnas lo que es precio bajo con formato cómodo, tienes toda la pega. Que la calidad de imagen sea mejor o peor, también podríamos hablar de las cintas, pero las cintas también son malas por sencillamente tener un cabezal de rozamiento que las desgasta. Entonces, esos formatos de desgaste nunca son viables. Pero quería enseñar esto porque no es una cosa que se vea aquí nunca, y tampoco enseñar lo que es el disco en sí mismo. Que no parece que tenga surcos físicos, y que parece, bueno, el sistema de codificación y tal, no tengo ni idea cómo va esto. Pero parece ser relativamente parecido al de un LaserDisk. Pero bueno, es curioso. Y como digo, la calidad de imagen es muy buena para la época. Mucho mejor, por ejemplo, que el VHS. Pero los formatos delicados siempre tienen mala pesalta LED con un día en mi casa. Y bueno, hasta aquí os quería enseñar este disco. Venga, hasta luego.